Dale por la tele ¿Qué es eso? Son muy malos la mayoría Corre Cuchillo, sale a las tripas Entra cuchillo Y hace tiempo que no sale por la tele ¿Qué es eso? Son muy malos la mayoría A ver este A ver, debe haber alguno bueno Solamente hay que encontrarlo ¿Y este? Este sí ¿Ve? Hay algunos que están bien Lo que pasa es que hay otros que son Una gran mierda Este está muy guapo Un loco que se la pasa ahora convencido De que hay guerrillero Y eso es por andar teniendo las narices metidas Hueliendo perica todo el día Y no solamente eso Tras del hecho, después del video Nos volvió mal Corre La chica también te digo Que tiene el tacto Un poco en los testículos Yo tengo muchas ganas De acostarme con usted Diablo, qué difícil Me la pusiste Qué difícil Me la puso Ya, me la puso Ya, me la puso Ya, me la puso Está sospechosa Esta vaina Esto no estaba ahí Para mí que hay ahí Un mami, tío Me lo voy a pillar Que escondiera A ver a ti, we madre Me lo voy a pillar Me lo Ay, mira la puso Te pillé 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 ¡Gracias por ver el video!